Estuve chocando contra mí, sin mirar alrededor Cuántas lágrimas llovió Ojos cerrados sin mi razón, siempre en la misma dirección Sin darme cuenta te perdía Amor de grises melodías Mi ánimo está empujándome a precipicios de dolor Cuántas ganas de verte Soy caos y otra vez es temor Abismos de falsa ilusión Días que saltó el vacío Amor de grises y de olvido Esta vez será Quizás el lugar De un amor sin prisa que no olvidar Pero no sabes esperar Que todavía hay algo en tu mirar Tus ojos son mis días Cuando en mis noches frías me perdía Donde vayas no me dejes quedarte Sanaremos las heridas Con lo bueno de ayer Esta vez será Quizás el lugar De un amor sin prisa que no olvidar Pero sabes esperar Pero sabes esperar Que todavía hay algo en tu mirar Tus ojos son mis días Cuando en mis noches frías me perdía Que todavía hay algo en tu mirar Cada vez que paso el tiempo No puedo esperar Todavía hay algo en tu mirar Cada vez que paso el tiempo No puedo esperar Un saludo Horreras Días No puedo esperar